Lluvia de demandas para la familia Aguilar. Se le pagara la liquidación que por ley le corresponde con los 21 años de servicio. La demanda que acusa a Pepe Aguilar de no cumplir con uno de sus músicos tras su muerte. ¿Quién le hizo un ofrecimiento al cliente? Una cantidad que era mínima. No cubría los mínimos de ley ni siquiera del último año. Se revela el escándalo. Pepe Aguilar es acusado de evadir el pago al seguro social de su músico. Imagina un momento en el que, tras décadas de entrega y esfuerzo, la vida de un hombre termina abruptamente, dejando a su familia no solo en duelo, sino también alzando la voz por su derecho a una justa compensación. Esta es la cruda realidad que vive Ana Rosa Macías, viuda del músico Miguel Ángel Hernández, quien dedicó más de 21 años de su vida al servicio de Pepe y Ángela Aguilar. Sin embargo, este lamentable suceso no acaba con su desaparición física. Aquí es donde la tensión comienza a elevarse. Tras el deceso de Miguel Ángel, causado por el padecimiento mundial en 2021, la viuda esperaba recibir la indemnización que, por ley, le corresponde. Pero lo que encontró fue una propuesta insultante, una oferta que no cubría ni siquiera los derechos laborales básicos de su esposo. Pepe Aguilar, una figura icónica de la música mexicana, la atendió personalmente, pero la cantidad ofrecida fue mínima, y el mensaje implícito era claro, acepta esto, o no recibirás nada. La incertidumbre sobre si una solicitud legal, será suficiente para encarar el poder y los recursos de una familia tan influyente como los Aguilar, crecía pero, pensando en lo que sería justo, se decidió a hacerlo. Pero, ¿por qué es tan negativa? ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar Pepe y Ángela para evitar esta responsabilidad? Según su equipo legal, el músico solo trabajó para ellos brevemente en 2018, y cualquier reclamo de antigüedad es completamente infundado. Sin embargo, Ana Rosa y su abogado han presentado pruebas que demuestran lo contrario. Facturas y testimonios que acreditan la relación laboral, continúa hasta el día de su deceso. Si este debate legal llega a su fin con un fallo favorable para la viuda, el impacto sobre la reputación y las finanzas de la dinastía Aguilar podría ser devastador. Lo que está en juego no es solo el dinero. Es la integridad y el legado de una de las familias más respetadas en el ámbito musical. Pepe y Ángela Aguilar, quienes son admirados por millones, ahora tienen la posibilidad de que su nombre sea asociado no con el éxito y la cultura, sino con evasión laboral y agravios a sus colaboradores. Las consecuencias reales son innegables, y la atención del público solo aumenta. ¿Será esta la caída de una dinastía? Las negociaciones entre la viuda y los Aguilar no han sido fáciles. Después de meses de conversaciones conciliatorias, la viuda fue obligada a tomar una decisión difícil. Aceptar una pequeña cantidad, a cambio de renunciar a todos sus derechos. O ir a los tribunales y debatir con una de las familias más poderosas del espectáculo. Sin embargo, decidió defender su punto, y eso ha escalado a una solicitud formal contra Pepe y Ángela, así como sus empresas. Pero a pesar de la dura situación, aún hay espacio para la reconciliación. Ana Rosa y su abogado han dejado claro que están abiertos a llegar a un acuerdo justo. Si los Aguilar se acercan y muestran disposición a enmendar sus acciones, podrían evitar un juicio largo y perjudicial. Pero cada día que pasa sin un acuerdo, las consecuencias se intensifican. Los inconvenientes legales no solo involucran la liquidación, sino también el hecho de que Pepe Aguilar nunca registró a Miguel Ángel en el Seguro Social, lo que complica la situación al crear una deuda masiva en aportaciones obrero patronales, que podrían embargar sus bienes. Esta es una disputa de alto riesgo. La tensión aumenta, porque el juicio podría finalizar con la imagen pública de Pepe y Ángela Aguilar por el suelo, obligados a pagar grandes sumas de dinero, y expuestos por prácticas laborales cuestionables. Es un momento decisivo, no solo para la viuda, sino también para la dinastía Aguilar. No te imaginas cuál es la preocupante verdad detrás de Nodal. Ángela no soporta más. ¿Qué está pasando? Ángela ha notado un cambio en Nodal, uno que no puede ignorar más. La adicción a la bebida está empezando a afectar no solo su desempeño profesional, sino también su vida personal. Es evidente que este asunto, podría llevarlo a una caída que sería difícil de recuperar. El inconveniente comenzó de manera sutil durante eventos sociales posteriores a sus presentaciones. Nodal, al principio, parecía disfrutar de las celebraciones con moderación. Sin embargo, Ángela empezó a notar que su consumo aumentaba de forma preocupante. Las copas se convirtieron en una constante en sus noches, y Nodal comenzó a mostrar signos de descontrol. Risas exageradas, movimientos torpes, y un evidente deterioro en su concentración durante los ensayos. A medida que el tiempo avanzaba, la preocupación de Ángela se intensificó. Sabía que la bebida podría convertirse en algo riesgoso, y la última cosa que quería era ver a Nodal seguir el mismo camino que otros artistas habían sucumbido a las mismas tentaciones. Decidió, por tanto, confrontar a Nodal, no solo como colega, sino como amiga. Fue después de un concierto en Guadalajara, mientras ambos estaban en el camerino, cuando Ángela encontró el momento adecuado para hablar. Nodal estaba sentado con una bebida en la mano. Ángela, tratando de ser delicada pero firme, le expresó su preocupación por su creciente dependencia. A pesar de la incomodidad y la resistencia de Nodal a aceptar la magnitud del inconveniente, Ángela intentó hacerle ver que su comportamiento estaba comenzando a afectar no solo su carrera, sino su salud y bienestar. Nodal, aunque consciente de que Ángela tenía razón, trató de minimizar el asunto, justificándolo como parte del ambiente de celebridad. Ángela, frustrada pero decidida, continuó insistiendo en que la bebida estaba afectando su vida de manera negativa. Le habló de la importancia de su talento, y de cómo una dependencia podría arruinar todo lo que había logrado. La conversación dejó una impresión en Nodal, pero el cambio no fue inmediato. Aunque la relación entre ambos continuó cercana, Ángela seguía preocupada por lo que ocurría cuando Nodal estaba solo. La situación se volvió más crítica durante una gira conjunta, cuando, en una presentación en Monterrey, Nodal apareció visiblemente afectado. Su rendimiento en el escenario fue deficiente, y la audiencia notó la diferencia. Ángela, preocupada y frustrada, confrontó a Nodal con mayor dureza después del concierto. Esta vez, su intervención fue más directa y contundente. Le exigió que dejara de hacer excusas y aceptara la realidad de su situación. La reacción de Nodal fue una mezcla de vergüenza y tristeza, y por primera vez, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que necesitaba ayuda. Ángela, sin embargo, no solo estaba interesada en criticar. Se ofreció a apoyarlo y le sugirió que buscara ayuda profesional, ya fuera a través de un terapeuta o grupos de apoyo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!